Barrio, por venir, en el distrito de Huancam. Doña Madrumpa, Salma Tierra, aquí está esta hermosa sorpresa. ¿Dónde están las palmas? A ver, por favor, fuente las palmas. Fuente las palmas, por cariño. Fuente las palmas. Fuente las palmas. Fuente las palmas. Hermosa sorpresa. Señora Guadalupe en el Salvatierra, con cariño. Fuente las palmas. 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 ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿dónde está la palma? ¿Dónde está la palma? Las palmas, cariñita, por favor, las palmas, cariñita. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Está la dirección de la palma! 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 ¡Uy, ya, ya! ¡No vengo a besar! ¡Está la dirección de Tucumán! ¡A bailar la plantada! ¡Entro a su mano! ¡Qué bonito! ¡Uy, ya, ya! ¡Oléas! ¡Señor a su mano! ¡No vengo a besar! ¡Sí, ya, ya! ¡No vengo a besar! ¡Señor a su mano! ¡Eres a la dirección de la palma! ¡A bailar la planta! ¡Eres a la dirección de la palma! ¡Eres a la dirección de la palma! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!